10 recetas de cenas con pocas calorías sanas, rápidas, fáciles de hacer y súper ricas en este vídeo te muestro 10 recetas diferentes están todas buenísimas, son saludables y súper fáciles de hacer estas recetas pueden servirte de cena o de comida la primera es una ensalada con aguacate y huevo los ingredientes que necesitamos son un huevo o dos, un aguacate mediano, apio, una manzana y nueces partimos el aguacate a cuadraditos y lo ponemos en un bol ahora echo la manzana partida a cuadraditos también echo el apio, echo las nueces, yo pongo estas, tú puedes poner más o menos y ahora ponemos los huevos partidos a cuadraditos pequeños puedes poner uno o dos huevos como quieras ahora vamos con el aliño, necesitamos jugo de limón natural y lo echo por encima de la ensalada ahora voy a echar un poquito de pimienta blanca, cantidad al gusto de cada uno y un poquito de sal de hierbas ahora pongo un chorrito de aceite de oliva virgen y ya está, vamos a darle vueltas, removemos muy muy bien para que se integre todo y ya lo tenemos esto está riquísimo, de verdad, súper bueno es una cena bastante completa aparte si quieres te puedes tomar un yogur o una infusión también puedes tomar esta ensalada en la comida si quieres es súper sana y sabe genial vamos con un batido de pepinos y yogur es una receta muy sencilla y rápida de hacer con muy pocas calorías y súper rica necesitas tres pepinos y dos yogures los yogures son naturales y sin azúcar añadido bueno pues en un vaso en el que voy a batir pongo los pepinos partidos a trocitos y ahora pongo los dos yogures para darle más sabor echo jugo de limón natural y añado sal y pimienta, cantidades al gusto de cada uno también un chorrito de aceite de oliva, muy poquito y voy a poner un poquito de hierbabuena que puede ser seca o fresca como te las muestro aquí, la que tú quieras yo voy a poner unas hojitas de la fresca y ya está, nos ponemos a batir y ya lo tenemos esto como te decía está súper bueno de sabor tiene muy pocas calorías es una cena genial te puedes tomar aparte de esto una fruta y ya está también puedes tomarte esto para comer si quieres te deja muy saciado ahora vamos a hacer unos pimientos rojos rellenos una receta súper fácil, rápida de hacer y muy rica yo voy a usar un pimiento, tú puedes usar dos si quieres el pimiento lo uso crudo y lo parto de esta manera como te muestro aquí para hacer el relleno voy a usar pipas de girasol naturales estos son semillas de girasol las venden donde venden frutos secos si no encuentras puedes utilizar cualquier fruto seco las voy a poner en un bol ahora pongo perejil fresco, si no tienes puedes usar seco pongo el jugo de un limón y un poquito de agua batimos y queda esta mezcla ahora voy a poner como unos toppings por encima mira pongo pimiento verde a trocitos pequeños ahora añado un poquito de espinaca picada es espinaca cruda normal, picadita a trocitos pequeños y voy a poner estas especias albahaca y comino si no tienes puedes poner otras o no poner nada lo que hago ahora es remover muy bien para que se integre todo y con esta mezcla vamos a rellenar los pimientos bueno ya lo tenemos los pimientos así quedan súper ricos muy muy buenos de verdad la mezcla esta está súper rica te deja bastante saciado tiene pocas calorías y es una cena estupenda si quieres aparte de esto te tomas una fruta o un yogur ¿qué quieres hacerte esto para comer? genial, sin problemas, muy bien si quieres para quedarte más saciado te puedes hacer los dos pimientos que yo solo me echo uno como te decía ahora vamos a hacer un guiso de espinacas con garbanzos pero esto se hace muy rápido y es muy fácil necesitas garbanzos que yo ya los tengo aquí cocidos y espinacas, la cantidad que tú quieras yo como ves voy a poner bastantes espinacas en una sartén voy a poner con un poquito de aceite 5 dientes de ajo y voy a dejar que se doren bueno ya los tengo un poco doraditos y ya los saco de la sartén ahora pongo los ajos en un vaso de batidora voy a poner un poquito de vinagre de manzana si no tienes este pon otro vinagre ahora voy a echar bastante pimentón dulce como una cucharada o dos añado un poquito de sal de hierbas y a batir, lo batimos hasta que esté muy fino ahora en la misma sartén donde tenía antes los ajos voy a poner los garbanzos que ya están cocidos como te decía voy a poner también las espinacas crudas hay gente que al hacer este guiso mete las espinacas ya cocidas yo las meto crudas porque si no pierden las vitaminas pongo por encima la salsa que he batido y ahora echo un poquito de agua en el vaso de la batidora y echo por encima esa agua que está untadita con un poquito de salsa que ha quedado vamos a añadir unas especias en este caso perejil y orégano si no tienes pon otras y las otras especias que voy a añadir son comino y pimienta cantidades al gusto yo he hecho esto mira ahora vamos a darle vueltas vamos a remover muy muy bien para que se integre todo la salsa tiene que untar bien las espinacas lo tapamos y lo dejamos cocer unos 5 o 10 minutos a fuego lento tapado y ya lo tienes este guiso está riquísimo tiene pocas calorías lo puedes comer tanto en la cena como en la comida es una comida bastante completa sabe bastante a las especias yo le he echado bastantes porque me gustan mucho pero si quieres puedes poner unas poquitas menos pero de verdad que esto está riquísimo si no tienes las especias que he echado yo puedes poner otras ahora una ensalada muy original de escarola y patatas necesitas escarola yo la he comprado en bolsa porque no he encontrado hoy escarola normal pero siempre la compro normal necesito también olivas negras pepinillos, cebolla y una patata bueno esto es súper fácil pongo la escarola en un bol añadimos por encima las olivas y los pepinillos partidos a trocitos pequeños yo voy a poner bastante cantidad de esto pero podéis poner menos la patata la he cortado a cuadraditos la he cocido en agua unos 15-20 minutos y la tengo aquí la voy a echar también por encima y lo que también he hecho es la cebolla partida a rodajitas pequeñas para el aliño uso pimienta y sal de hierbas también voy a poner aceite de oliva virgen y vinagre de manzana cantidades al gusto de cada persona bueno ya lo tenemos el sabor de esta ensalada es riquísimo os lo aseguro de verdad si no os gustan las olivas negras podéis poner verdes si queréis la podéis tomar tanto en la comida como en la cena aparte de esto te puedes tomar un yogur una fruta y ya está ahora un batido de aguacate y plátano este batido está súper bueno de verdad qué rico está necesitas leche de soja otra leche vegetal dos plátanos unas fresas un aguacate o dos unas almendras otro fruto seco y un poquito de miel bueno y simplemente en un vaso para batir pongo la leche pon más o menos leche depende de lo espeso que quieres que te quede por encima los plátanos un aguacate o dos yo uso uno las fresas y ahora he hecho las almendras y por encima un poquito de miel solo un poquito y ya está batimos y lo tenemos listo este batido está riquísimo te puedes hacer más o menos cantidad y por ejemplo incluso lo puedes tomar de desayuno haciéndote poquita cantidad lo puedes tomar en la comida, en la cena el batido está riquísimo y es muy sano y nutritivo yo aparte de esto me suelo tomar una infusión y ya está también depende de la cantidad que te hagas pero te deja muy saciado vamos ahora con unos crepes de espinacas súper originales y muy ricos necesitas leche de soja, otra leche vegetal, nuez moscada, espinacas, avena y dos huevos esto lo vamos a batir así que en un vaso grande para batir voy a echar la leche, la avena ahora voy a poner las espinacas que yo pongo bastantes, puedes poner menos si quieres pongo por encima los dos huevos y pongo un poquito de nuez moscada, si no tienes pon canela bueno la mezcla nos queda así y simplemente la batimos debe quedar ni muy espesa ni muy clara si ves que te queda muy espesa echa más leche si ves que te queda muy clara echa más avena en una sartén echo un chorrito de aceite de oliva y lo extiendo con un papel de cocina cuando la sartén ya está caliente echo un chorrito de la mezcla, lo extiendo por la sartén lo pongo a fuego lento y lo voy a tapar no hace falta ni darle la vuelta ni nada, ponlo a fuego lento y tápalo y vuelve en 5 minutos y ya lo tienes hecho cuando esté hecho verás que se podrá mover así y ahora simplemente lo pongo en un plato y voy a poner el relleno que es opcional cada uno pone lo que quiere, yo pongo tomate picadito y voy a poner también un poco de queso fresco voy a poner estas especias, orégano y albahaca, puedes ponerlas o poner otras y voy a añadir al relleno un poquito de sal y ya lo tenemos me queda esta crepe que está riquísima, sabe súper buena de verdad con la cantidad de masa que he batido salen sobre 5 o 6 crepes te puedes hacer todas o guardarlas porque la masa se guarda bien en nevera un día o dos si te haces una solamente te la puedes hacer incluso de desayuno esta receta quinoa con tomate necesitas quinoa, dos tomates, dos huevos y dos plátanos si no tienes quinoa puedes utilizar por ejemplo arroz integral aparte voy a hacer una salsa de tomate casera voy a utilizar aceite de oliva virgen, sal, un tomate o dos, orégano, albahaca y un ajo si no tienes estas especias puedes usar otras ahora vamos a batir todo esto y nos sale una salsa es una salsa de tomate fría, si la quieres caliente la puedes poner en una sartén y calentarla un poquito aparte con los plátanos lo que hago es ponerlos en una sartén con unas gotitas de aceite y que se doren un poquito bueno lo que hago es la quinoa cocida que cuesta unos 15 minutos cocerla la he puesto en un bol, como ves he puesto bastante quinoa porque este plato me lo he hecho para comer pero puedes poner menos vamos a echar encima de la quinoa la salsa de tomate que hemos hecho ahora pongo por encima los dos plátanos que los hemos cocido un poquito en la sartén están muy dulces y buenos así, los extendemos y lo último que hacemos es el huevo, en agua hirviendo he hecho un huevo y lo hacemos escalfado queda así, la yema está blandita, luego se deshace al abrirla como si estuviera frito y vamos a ponerlo encima del plato y ya lo tenemos este es un plato que está riquísimo, tiene un sabor buenísimo de verdad, puedes hacerte la cantidad que quieres poniendo más o menos de un ingrediente o de otro y te lo puedes tomar para comer, para cenar, cuando tú quieras es súper nutritivo y saludable ensalada con berenjenas y pesto para esta receta solo necesitas una lechuga o hoja de roble, si no encuentras, usa una lechuga normal dos tomates y una berenjena voy a hacer la salsa pesto necesito un poquito de agua ahora voy a poner unas nueces, si no tienes, usa otro fruto seco las especias que pongo son perejil y albahaca yo las uso secas, pero puedes usarlas frescas voy a poner también sal de hierbas y pimienta y por último un chorrito de aceite de oliva bueno pues me queda esto y esto simplemente lo vamos a batir queda así, una salsa pesto súper buena, muy rica bueno, en un bol pongo la lechuga hoja de roble que como ves he puesto mucha, he puesto muchísima, pero puedes poner menos, ¿vale? vamos a echar por encima los dos tomates partidos a trocitos y la berenjena que la he cocido en un poco de agua también puedes hacerla al horno o al microondas, como quieras y simplemente ya encima de esto pongo la salsa pesto que hemos hecho antes por último, opcional, para darle mejor sabor todavía yo voy a poner un poquito de hierbabuena en hojitas, voy a echar unas hojitas es opcional bueno, ya lo tenemos, eso está súper rico, es sano, saludable, nutritivo, con pocas calorías como te digo puedes ponerte cantidades al gusto si quieres menos lechuga pon menos lechuga puedes poner dos berenjenas en lugar de una si quieres si ves al final que te has quedado con poca salsa puedes poner un poquito de aceite, sal y pimienta aparte por encima y esto es una opción de cena, de comida, como tú quieras yo cuando cenó esto me tomo aparte una pieza de fruta y ya está y nos vamos con la última receta pimientos con atún y huevos esta es la única receta que no es vegetariana porque como veis voy a utilizar atún luego utilizo también un pimiento rojo, dos verdes, cebolla y dos huevos si eres vegetariano simplemente no pongas el atún y ya está igual queda riquísimo hay gente que para sustituir el atún lo que he hecho es un poquito de algas bueno esto es muy fácil lo que he hecho es partir los pimientos en tiras y también he partido la cebolla en tiras los dos huevos los he puesto a cocer y cuando ya están duros los pico y me quedan así los pimientos los he cocido en una sartén con unas gotitas de aceite lo he tapado y lo he dejado que se haga solo dando vueltas de vez en cuando otra opción es asarlos en el horno y otra opción si quieres es tomarlos crudos partidos entonces a trocitos más pequeños que estos bueno entonces encima de los pimientos voy a poner el huevo picadito que os he enseñado antes son dos huevos lo que yo he utilizado tú si quieres puedes usar uno ahora pongo por encima el atún y lo extiendo bien para el aliño voy a utilizar sal de hierbas y pimienta cantidades al gusto de cada uno y pongo también un poquito de aceite de oliva virgen y ya lo tenemos esta receta es súper completa nutritiva sana está riquísima tiene un sabor espectacular de verdad te la puedes tomar para comer o para cenar yo cuando ceno esto me tomo una fruta aparte o una infusión y ya está bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado por favor si os ha gustado os ruego que lo compartáis en vuestras redes sociales que eso me ayuda muchísimo os mando un beso enorme a todos y hasta muy pronto y hasta muy pronto